comunicadores de los medios de comunicación locales, regionales aquí en Santander y por supuesto a nivel nacional. Por instrucción del presidente Iván Duque estamos hoy haciendo una reunión extraordinaria de seguridad cumpliendo tres propósitos. Estamos verificando la instalación y puesta en ejecución del plan democracia. Es un plan para garantizar la democracia a los colombianos. El despliegue de más de 240 mil hombres de nuestra fuerza pública en todos los rincones de la patria con un propósito fundamental que las elecciones que se desarrollarán en 20 días para la elección al Congreso, en mayo para la primera vuelta presidencial y en junio para la segunda vuelta presidencial puedan hacer unas elecciones seguras para que los colombianos voten libremente y además que se garantice la continuidad de las instituciones y la democracia colombiana, 240 mil hombres de nuestra fuerza pública desplegados. Es claro que a lo largo de este periodo de tiempo y en estas semanas, como se vio el día de hoy, se han desarrollado acciones de constreñimiento a los colombianos a la movilidad y en algunos casos artefactos explosivos para afectar la estabilidad y la tranquilidad de los colombianos. Y algunos quieren hacer afectaciones, pero aquí lo que definitivamente está establecido es que hay una fuerza pública comprometida con garantizar la seguridad. En el puesto de mando unificado instalado, recientemente desde el desarrollo de todas estas actividades, se reportan a lo largo de la mañana 10 afectaciones concentradas particularmente en cinco municipios de Colombia, en tres departamentos, Norte de Santander, Santander y el Cauca. Esas afectaciones que han buscado de alguna forma constreñir la movilidad y la libre circulación de las personas y la carga, de esas 10 afectaciones que se presentaron, ya se han habilitado ocho de ellas. Allí hubo presencia de nuestra fuerza pública, verificación y luego activación de desarrollos normales a la libre movilidad en esos ocho puntos donde se han presentado esas afectaciones. En ese momento hay un punto en verificación y hay un punto especial de una vía que es el sitio en Pailitas, en el puente que allí fue afectado, Puente Trujillo, donde ya se habilitó una vía alterna y está nuestro ejército nacional trabajando a marchas forzadas para instalar un puente militar de modo que se garantice el resto de la libre movilidad, mientras tanto en el trabajo conjunto con INVIAS y todo el gobierno nacional ya hay una vía habilitada. Desafortunadamente han sido esta mañana en dos de esos puntos afectados ocho colombianos, seis de ellos trabajadores, trabajadores como cada uno de los millones de trabajadores que salieron esta mañana a cumplir su labor de limpieza en uno de los puntos de la vía de San Gil, los cuales fueron afectados por un artefacto explosivo y están siendo atendidos. Gracias a Dios hasta ahora no tenemos una afectación grave, han sido heridos que están siendo cubiertos por los diferentes centros de salud en San Gil o en Bucaramanga. A ellos toda nuestra solidaridad, a sus familias, de estos trabajadores colombianos toda nuestra solidaridad, lo mismo que a dos particulares que caminaban ese día como normalmente lo deben hacer. Y por supuesto en el operativo que se desarrolló en Cúcuta salieron afectados con aturdimiento uno de los policías anti explosivos que se desarrollaban y desafortunadamente murió una perrita del grupo anti explosivos que tiene nuestra policía nacional. Eso quiere decir que esos hechos afectan la vida de trabajadores, afectan la vida de un animal, de una perrita que cumplió una función como siempre de proteger a los colombianos. Y adicionalmente esta canina que ha sido afectada también pues hace parte de ese trabajo conjunto en donde había unos policías con ella buscando desactivar un artefacto explosivo que tenía por supuesto la función de proteger a los colombianos. O la pregunta de fondo que debemos hacernos los colombianos en ese momento es quién está detrás de esta afectación, por qué lo hacen faltando 20 días para las elecciones. Y es claro que el ELN, que es el enemigo de los colombianos, es el enemigo de los santandereanos, es el enemigo de los norte santandereanos y de esos municipios que se hubieran afectados, es el enemigo de aquellos que hoy querían transportarse y no lo pudieron hacer, pero que gracias al trabajo de nuestra fuerza pública en esos ocho puntos ya se restauró la movilidad y la libre circulación como corresponde. Son ellos cuyos cabecillas desde Venezuela y desde Cuba cómodamente y cobardemente planean acciones en contra de los colombianos con artefactos explosivos buscando afectar la libre movilidad. ¿Y por qué lo hacen? Esa es la pregunta. Lo hacen con propósitos electorales para influir en las elecciones, para que se les abran esas falsas posibilidades de negociaciones de paz que no creen pero que sí utilizan o para que algunos candidatos les den perdones. Aquí los colombianos tienen que saber que los colombianos tienen en su fuerza pública unos soldados y policías comprometidos con su seguridad que combaten todos los días a todos esos enemigos y símbolos del mal como son en este caso el ELN. Y lo hacemos con toda contundencia en la administración del presidente Iván Duque. Esta fuerza pública ha logrado desmovilizaciones individuales del ELN de los 952 de esos individuos. Ha hecho más de 2.123 capturas a lo largo de este periodo de tiempo. 112 han muerto en desarrollo de operaciones que hay en la ofensiva que lleva nuestra fuerza pública en contra de ellos y principales cabecillas de los que aún caban en Colombia porque no habían salido como es el caso de alias Uriel que fue neutralizado en una operación de nuestra fuerza pública o de alias Fabián que también fue neutralizado por supuesto demuestra un compromiso para desmantelar a ese enemigo de los colombianos a ese símbolo del mal que es el ELN quien hoy ha buscado afectar y constreñir la movilidad a la libre tranquilidad y la vida y la integridad de trabajadores de una canina y por supuesto de la situación y el desarrollo económico que debe tener esta región del país. Seguiremos nosotros a lo largo de esta mañana trabajando con nuestra fuerza pública para garantizar el despliegue de ese plan democracia a lo largo y ancho del país con la presencia de la fuerza pública con todas nuestras fuerzas seguiremos protegiendo a los colombianos con todas nuestras fuerzas vamos a ir a cada punto que pueda haberse afectado que ha sido en estos ocho puntos específicos a seguir teniendo presencia con soldados y policías habilitando las vías y que siga la vida tranquila que se merecen todos los colombianos con todas nuestras fuerzas seguiremos protegiendo a todos los colombianos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.